Y vamos, vamos, ahí están ya sacando las parejitas para bailar Y esta vez nos acompaña Corazón de Valdino ¡Corazón! ¡Fuerza, fuerza, vamos viva! ¡Fuerza, corazón! Más en la cuca y cuca y chá es un rastro que yo he lleno Y para cuca y hacia aquí no hay parte guummía hacia aquí Y para que yo voy hacia aquí Música Por tanto, cuca y hacia aquí no hay parte gu啦 ¡Fuerza,ask flow, festival! ¡Fuerza, mains y Давurinpa! ¡Oye ya! ¡ ημεifique! Y ahí estamos con la agrupación Corazón, Corazón abanquino Corazón, Corazón, Corazón Agua, Agua Con sentimiento ¿Acaso para qué entiende te puse muy malo en pecho? ¿Qué más te digo en mi pecho? Prueba la mente querida Prueba la mente amador Creera que estoy llorando Creera que estoy sufriendo Corazón, Corazón, Corazón Corazón, Corazón, Corazón Corazón, Corazón, Corazón ¡Ahora sí! ¡Digo, sagosa! ¡Sí, sí! ¡Lleís, zapateaditos! ¡Agua, viva, venga! ¡Lleís, papá, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Qué abanquicito para el mundo! ¡Zapateaditos! ¡Agua, venga, zapateaditos! Cada uno con su estilo, cada uno con su corazón Avante con sus carnavales, de canto de generaciones, de canto de generaciones Aquí están los carnavales, los trajes, las naciones Los trajes, puentes y colores, que alegran los festivales Que alegran los festivales Así se cantaría, así, así se canta el carnaval Con personas como el mundo, que sí se sabe arañar Que sí se sabe arañar 50 años de historia, con corazón rápido Con tu canto que vino, que alegran los corazones Que alegran los corazones ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos a zapatear! ¡Vamos a zapatear! ¡Señoras y señores! ¡Este es el primer concierto virtual! ¡Cartaván, bandera, 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 band Yo no soy manzano, cuatro corazones, yo no soy manzano, cuatro corazones, yo soy duraznito de una sola bepa. Agua, agua, agua viva, zapateadito, punta, chaval, fuerza, fuerza, agua viva, sentimiento adagino. ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Epa! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Entre la belleza de tu hermosura, entre la belleza de tu hermosura, eres tú muy bella, flora bajinita. Eres tú muy bella, flora bajinita. Todos te admiran, todos te codician, todos te admiran, todos te codician, porque eres muy bella, flora bajinita. Tú eres muy bella, flora bajinita. ¡Ahora sí, ahora sí, ahora sí! Para Carlitos Ramos, César Bayón, en Rima, muchas gracias por favor a los músicos. ¡Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí! El estudio es muy rico, Ramos y Bayón. Carlos Ramos, César Bayón, ¡qué bonito! ¡Felicidades! Me extrañas, cañones, no me haces nada Tus malas acciones son los que me matan Tus malas acciones son los que me matan ¡Una segunda! ¡Muchas gracias! ¡Corazón abacuido! ¡Eso! ¡Agua, agua, cervellina, pica, pica! ¡Y dale bien a nuestro carnaval! ¡Pues todo la vida, toda la vida! ¡Ey, ey, ey! ¡Toma, tira! ¡Epa! ¡Muchas gracias, chicos! ¡Y te vio a los carnavales! ¡Epa! ¡Qué bonito! ¡Muchas gracias! ¡Un buen abrazo a toda esta gran agrupación que es Corazón Abaquino! ¡Muchas gracias, muchachos!